Si en algún momento te ha pasado que cuando abres tus gráficos, comienzas a marcar tus soportes, resistencias o bloques de órdenes, pero cuando el gráfico llega a tocar estos valores, no los respeta ni siquiera un poquito, entonces este video es completamente para ti. El día de hoy, traders, tenemos una nueva clase de trading y te voy a explicar más a detalle cómo utilizar los soportes o resistencias correctamente. Sin importar si hagas Forex, opciones binarias, esta clase es completamente para ti. Normalmente, traders, cuando nosotros abrimos nuestros gráficos, en otra clase te había explicado también esto, que lo ideal es que comencemos a marcar nuestros extremos. Es decir, cuando abres un gráfico, comenzamos a marcar nuestros extremos. Y esto nos va a ayudar a que comencemos a entender la estructura o el tipo de movimiento que estamos teniendo en nuestro gráfico. Y muchas veces el error de los traders es que por el simple hecho de marcar los extremos en su gráfico, creen que ya por eso, si el gráfico vuelve a llegar, entonces tienen una operación. Pero cuando el gráfico llega, se llevan una gran sorpresa cuando no lo respeta. Entonces, ¿esto por qué sucede, traders? Porque no por el simple hecho de que el gráfico haya tenido un punto de cambio, quiere decir que cuando vuelva a llegar lo va a respetar. Cuando tú marcas un soporte o una resistencia, este soporte o resistencia que hayas marcado, tiene que tener una razón real para que el gráfico la pueda respetar. Déjame te lo explico. Normalmente, las operaciones que metemos, el 99% de los traders, son operaciones en puntos de cambio. Un punto de cambio, ya lo había explicado en otro de mis videos, pero un punto de cambio es cada situación o cada momento, mejor dicho, en el que el gráfico cambia de un sentido al otro. Puedes ver aquí, cada uno de estos representa un punto de cambio. Puede ser cada que tengamos un cambio de onda, por ejemplo, en una zona lateral, cada que el gráfico tiene un cambio de movimiento, esto sería un punto de cambio. Y la mayoría de nuestras operaciones son en puntos de cambio. Porque también existe otra forma de operar. Y esta segunda forma de operar son en continuidades. Después que tú tienes un punto de cambio, es decir, después que el gráfico cambia de un sentido al otro, lo que viene después entonces es una continuidad. Es decir, esto de aquí ahora sería una continuidad. Esto sería una continuidad. Esto sería una continuidad. Una continuidad. Y muchos traders cometen el error de meter las operaciones a la mitad de un movimiento, por ejemplo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a identificar las ondas en el gráfico. Esto que acabo de marcar aquí se llaman ondas. Y si tú lo quieres hacer de la misma forma que yo lo hago, del lado izquierdo en TradingView tienes esta herramienta que se llama ruta. Y con eso puedes comenzar a marcar tus ondas. Y al final de cada una de estas ondas te marca un pequeño puntito. Esto representa el punto de cambio. Entonces, cuando tú marcas un soporte o una resistencia, tú lo que vas a buscar es que vuelva a llegar a este extremo. Entonces, por tal motivo, tú estarías buscando una operación en un punto de cambio. Es decir, cuando el gráfico cambie otra vez en otro sentido. Cuando el gráfico vuelva a tocar nuestro soporte o nuestra resistencia para buscar el cambio de sentido. Pero si a ti, por ejemplo, te da un poquito de miedo de si el gráfico va a respetar o no lo va a respetar y no quieres operar el punto de cambio, entonces podrías esperar una confirmación. Una confirmación que el gráfico te diga que va a cambiar de sentido. Y entonces, después de la confirmación, estarías operando una continuidad. Y para este tipo de entendimiento de los gráficos, existen diferentes estrategias que puedes utilizar. Recuerda que si quieres comenzar a hacer trading en el broker que yo utilizo para Forex, en la descripción de este video tienes el enlace de registro al broker. Recuerda que a los traders nuevos les está dando un bono de 30 dólares. Y también en la descripción tienes todos los detalles para mi academia privada. Una vez entendido esto, traders, tenemos que saber que cada que nosotros tenemos un gráfico que se está moviendo, vamos a marcar nuestros soportes o resistencias en nuestros puntos de cambio más importantes. Por lo general, los puntos de cambio más importantes suelen ser nuestros extremos, ya que estos extremos suelen tener un cambio más notorio. Y muchos de los errores de los traders es que marcan soportes y resistencias en puntos de cambio que no son tan importantes. ¿Y cómo vas a identificar si el soporte o la resistencia que tú tienes es realmente importante? ¿Y qué vas a poder operar cuando vuelva a llegar? Pues muy simple, esto va a ser por la forma en la que se ha movido el gráfico para llegar a este soporte o esta resistencia. Seguramente en otros de mis videos me habrás escuchado hablar de las paridades de vela o del volumen en el gráfico. No es lo mismo que un gráfico llegue a tocar un soporte o una resistencia con este tipo de volumen a que el gráfico se vaya moviendo y rompa el soporte, la resistencia, vuelva a llegar y como que por casualidad lo respete. ¿Esto qué nos indica? Que cuando el gráfico llega con este tipo de decisión, entonces tenemos un soporte o una resistencia real. Un punto al cual el gráfico llegó e inmediatamente tuvo un cambio. Pero cuando tenemos una situación así y volvemos a operar en el futuro, cuando el gráfico llegue, es muy probable que nos repita la misma situación. Entonces, muy simple, si tú marcas un soporte o una resistencia con este tipo de volumen, no puedes esperar que cuando llegue te dé una operación magnífica. Es ahí donde tienes que comenzar a entender los puntos de cambio. Que cada que tú marques un soporte o una resistencia, si quieres saber si realmente lo va a respetar o no, verifica que esté en forma de pico, que el movimiento sea real, que el punto de cambio tenga una buena decisión, que el gráfico haya dicho, ok, supongamos que yo tengo el punto más alto o el punto más bajo de una tendencia, que nuestro gráfico diga, perfecto, llego a este soporte o esta resistencia y lo respeto bien. Esto te indica, por lógica, que tienes un buen soporte o una buena resistencia. Y no te estás inventando nada. Recuerda que en el trading no tienes que inventar nada. Todo lo que nosotros vamos a hacer es tomando referencia situaciones que ya pasaron en nuestro gráfico. Situaciones que ya vemos, que ya vimos, que ya sucedieron. Entonces no tienes que andar descifrando si el mercado lo va a respetar, si no lo va a respetar, si es un buen soporte, si no lo es. Porque simplemente vas a tomar situaciones que ya pasaron en el gráfico. Por ejemplo, no podría marcar alguna resistencia, por ejemplo, ya que, bueno, el gráfico además que se encuentra en una tendencia bajista, veo que los puntos de cambio no han sido tan favorables. Para que tú tengas un punto de cambio favorable, como te decía, lo que necesitas es que el gráfico te demuestre que lo está respetando, ya sea con la liquidez de alguna forma, puede ser una mecha de gran volumen, una paridad de vela o un punto de cambio realmente favorable. Es ahí cuando te vas a dar cuenta que realmente el soporte o la resistencia que estás marcando es un soporte o resistencia real. Por ejemplo, mucha atención, a partir de este momento, vemos que el gráfico se mueve con decisión a llegar a este extremo. Perfecto. Y vemos que anteriormente ya tuvimos una mecha con gran volumen que llegó a este mismo punto. El gráfico volvió a testear esta misma zona y tuvo un cambio realmente favorable. Es decir, no hizo como que llegó entre que sí cambió, entre que no cambió. No, no, no. Simplemente llegó y lo respetó. Perfecto. Entonces, ya se los había explicado con la estrategia de retesteos. Normalmente, para que tú operes un punto de cambio, un bloque de órdenes o un soporte o resistencia, yo te recomendaría que al menos busques tu operación en el testeo o en el retesteo. Por ejemplo, cuando el gráfico llega por primera vez, esto es una línea de referencia, ya que todavía no sabe si realmente lo va a respetar o no. Cuando vuelve a llegar, de alguna forma, este sería un testeo. Y por tercera vez, es entonces el retesteo. Y si estas ocasiones anteriores tuvieron movimientos favorables, es entonces aquí cuando vas a tener una buena operación. Entonces, presta mucha atención aquí. El gráfico llegó ahí con buen volumen, nos hizo un punto de cambio favorable. Y además, mucha atención. Cuando vuelve a llegar, la forma en la que llega es el mejor indicativo de que el gráfico va a respetar nuestro soporte o nuestra resistencia. Porque nos está haciendo una paridad de vela. Y esta es la forma más simple de que puedas saber cuándo el gráfico realmente va a respetar un soporte o una resistencia. Cuando tienes un punto de referencia, esperas un testeo en la resistencia o en el soporte y operas el retesteo. No siempre tiene que ser al final de una tendencia. Y entonces, lo que vamos a buscar aquí es que el gráfico no respete esta resistencia de una manera súper efectiva. Y esto es bastante simple, Trades. Porque no tienes que inventarte nada en el gráfico. Todo va a depender de lo que ya haya sucedido, de lo que tú ya puedas ver en el gráfico. Aquí te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, presta mucha atención aquí. Nos encontramos en el euro con el dólar canadiense. Y estamos en la parte más baja de una tendencia. Y puedes ver que aquí, el extremo inferior, nos está dejando una paridad de vela. Acuérdate que la paridad de vela se forma cuando el gráfico llega y nos hace un retorno bastante favorable con el mismo volumen. Entonces, yo aquí, por ejemplo, te marcaría este y este. ¿Por qué? Porque son los puntos a los cuales el gráfico ha llegado con paridad de vela o con una mayor decisión. Y ahora te voy a marcar esto como línea de referencia, ya que me está dando un cambio que no es favorable. Entonces, vamos a utilizar los mismos principios que te acabo de comentar. Marcamos la línea de referencia. Tenemos que esperar a que el gráfico nos testee este soporte o esta resistencia. Por ejemplo, aquí ves que ya lo vino a testear. Entonces, sería referencia. Tienes por aquí un testeo. Y ahora vamos a operar en el retesteo. Mira, ahí el gráfico regresa. Perfecto. Y es aquí donde nos hace la mejor confirmación. Uno, dos. Y nosotros operamos en el retesteo. Es ahí cuando te das cuenta que realmente este punto que tienes en la parte inferior, este soporte o esta resistencia, es un soporte o una resistencia real. Y que el gráfico lo va a volver a respetar. Y los retesteos, en mi punto de vista, es la mejor forma de que tú puedas saber si el soporte o la resistencia que vas a operar va a ser efectiva o no lo va a ser, por ejemplo. Pero lo que quiero que me entiendas es esto. Por ejemplo, presta mucha atención. Vamos con este mismo gráfico. Si yo, por ejemplo, aquí te marcara esta resistencia un poquito más abajo, bueno, yo te podría decir, ok, aquí tengo mi referencia. Aquí tengo el testeo que lo ha hecho con volumen, con una paridad de vela, perfecto. Entonces, cuando el gráfico llegue, puedo operar hacia la baja. Podría buscar el retesteo. La confirmación estaría en la forma en la que llegue. Y si te fijas, ahí, por ejemplo, no está llegando de la misma forma que lo hizo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no llega con la misma forma que lo hizo anteriormente, es entonces cuando te empieza a dar cambios irregulares o probablemente no respeta el soporte o la resistencia. Entonces, algo que tienes que entender y que te va a hacer tener operaciones muy efectivas, es que tú solamente tienes que ver qué es lo que ha pasado anteriormente en el gráfico. No te pongas a marcar soportes y resistencias por todos lados que no tengan ningún tipo de sentido, sin importar que sean los extremos del gráfico. En su defecto, busca aquel punto de cambio en tu gráfico que sea más notorio y que el gráfico te haya dado algún punto de cambio favorable. Serán aquellos puntos los cuales te van a servir para una operación perfecta en el futuro. Simplemente, revisa que el gráfico venga a testear nuevamente y en el retesteo es entonces donde vas a poder buscar una operación completamente espectacular. Espero que les haya gustado esta pequeña clase de trading. Asegúrate de dejar tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y aquí tienes un próximo video para que puedas verlo. Dale click y nos vemos en la próxima.